Es algo que venimos sufriendo hace tiempo, lo veníamos a venir, por eso ahora queremos que tanto el gobierno nacional como provincial se pongan al frente de la lucha porque estamos perdiendo puestos de trabajo y necesitamos que también el poder político se ponga al frente de todo el reclamo de la masa vela. ¿Cómo ve el día a día respecto a la respuesta que brinda este sindicato a los trabajadores del sector, teniendo en cuenta que también van a atravesar un año electoral? Sí, bueno, nosotros desde el primer momento, desde que estoy trabajando con esta comisión, se viene planteando y defendiendo los puestos de trabajo a recatabla y se ve lo que está pasando en otras provincias, que hay un montón de despidos en Santa Cruz, se sigue manteniendo el trabajo y lo queremos seguir manteniendo, pero necesitamos también que el poder político, tanto provincial como nacional, se pongan al frente una vez por todas de los trabajadores que los trajeron a donde están. Esto es una problemática a nivel provincial, en zona norte más fuerte por ahí que lo que sufrimos en la zona sur, pero igualmente nos toca. A nivel local tenemos el problema puntualmente con la empresa Roch, que pretende despedir 60 compañeros de trabajo y no hay forma de hacerla retrotraer, las intenciones, todavía no han sido efectivos los despidos, pero pretenden seguir con esta iniciativa. Vemos con preocupación la situación, por eso venimos a pedir al gobierno provincial que se ponga al frente de las discusiones. Esto, como bien lo planteó Claudio, no es en contra de ningún partido político, no es en contra del gobierno provincial, ni tampoco del gobierno nacional, pero estamos apelando a que se aúnen criterios y que realmente esto se busque la manera de poder salir de la situación sin que el trabajador sea la variable de ajuste, ni a nivel puesto de trabajo, ni tampoco salarial del trabajador. Entendemos que hay diferentes tipos de herramientas como para poder darle solución a la problemática económica a nivel petróleo que se vive en todo el mundo, pero esto entendemos por parte del sindicato que es un trabajo en conjunto de todas las partes, tanto sindicato que tiene que poner su parte, como gobierno provincial, nacional y las operadoras. Así que venimos a peticionar, a hablar con la gobernadora, acaba de entrar Claudio, bueno, con miembros de la comisión, y vamos a hacer la presentación del petitorio y a ver si tenemos algún tipo de respuesta por parte del oficialismo a acompañar el pedido este y podemos entablar algún tipo de reunión en zona norte, lo que sería Buenos Aires específicamente, para darle solución a esto, buscar la salida y la alternativa entre todos los integrantes de esta problemática.